Música Hola amiguitos de Riquete, ¿cómo están? Yo estoy atascado de felicidad de estar aquí otra vez con ustedes Y como ven, hoy vamos a hacer un riquísimo postre Y ahora, lo que necesitamos es la ayuda de un experto Nuestro amigo, el chef Charly O sea, hola Polo, ¿cómo estás? ¿a ti cómo te va? Muy bien, oye, ¿pero por qué me estás hablando así? Pues es que hoy vamos a hacer así, o sea, un postre bien fresa, ¿no? Pero antes de empezar a decirte algo, pues déjame saco la papa de la boca Y bueno Charly, ¿y eso qué contiene? Porque yo, a las únicas fresas que conozco, son a mis novias Mira, no vamos a hacer a las fresas de tus novias, ¿sale? Sino vamos a ocupar lo que es la fruta ¿Sabes dónde se cultiva la fresa? No, no sé dónde se cultive la fresa Dinos Charly Mira, las fresas se cultivan aquí en el país, en Irapuato, ¿sale? Estas fresas, pues bueno, son bonitas Pero también hay fresas silvestres que son muy, muy, muy pequeñitas, ¿sale? Pero bueno, ahorita en este caso, pues vamos a usar unas ricas fresas bien grandotas ¿Qué te parece? Oye, ¿y qué datos tan más interesantes? Oye, ¿qué te parece si ya empezamos a hacer tu postre de fresa? Así es, Pablo, mira Lo que vamos a usar para nuestro postre de fresa es Leche evaporada Grenetina sabor fresa Unas fresitas Y agua para derretir nuestra grenetina Esta agua tiene que estar calientita ¿Vale? Si no, la grenetina no se deshace Ahora sí, ¿empezamos? ¡Claro que sí, Charly! Bueno, primero que nada En un moldecito Vamos a ocupar lo que es nuestra grenetina ¿Vale? La vamos a vaciar Y le vamos a aventar lo que es el agua tibia Mira qué rico se ve ¿Te gusta? Sí, claro que sí Y con ayuda de una cucharita Vamos a moverle a nuestra grenetina ¿Vale? Parece muy bien, Charly ¿Ya viste cómo queda rojita? Sí Muy bien Ahora bien, lo que vamos a hacer es batir con la batidora Lógicamente, la crema para batir ¿Sale? Muy bien Y aquí tenemos que tener la batidora a la velocidad más alta Para que nuestra esponja de fresa quede bien bonita Muy bien Nuestra crema ya está lista para incorporarle lo que es nuestra grenetina de fresa Aquí vamos a apagar un poquito la batidora ¿Sale? Para agregarle lo que es nuestra grenetina sabor fresa ¿Se te antoja? Claro que sí se me antoja y se ve delicioso Ahorita que la pruebes vas a ver que queda bien rica Y ya por último vamos a terminar de batir Pues muy bien, amiguitos Esto ya está bien incorporado Y yo por acá tengo un moldecito ¿Sale? ¿Qué es? Como este Una copita ¿Sale? Vamos a agregar un poquito de nuestra mezcla en la copa Y vamos a llevar al congelador por 15 minutos Para que esto esté listo, rico y disfrutarlo ¿Cómo ves, Paolo? Muy bien Y se ve ¡Mira qué bonito! Se ve esto ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Sabe! ¡Es espectacular! ¿Sale? Pues bien, amiguitos Ahorita vamos a llevar al refri Para que se nos cuaje esto Y poder disfrutarlo rico ¿Sale? Y ahora sí Vamos a llevar nuestro postre al refrigerador Para comérnoslo bien frío y bien rico ¿Cómo ves, Paolo? ¡Muy rico! Pues bueno, amiguitos Aquí ya está nuestro rico postre de fresa Y nada más, por último Le vamos a agregar una pequeña fresita Para la decoración Uy, a mí sí ya se me antojó esto ¿Y a ti? ¿Qué tal? También se me antojó y mucho ¿Lo quieres probar? ¡Claro que sí! A ver De seguro me ha de saber a fresa Oye, está muy rico el postre ¿Qué crees? Me acaban de dar ganas de bailar ¿A ti no? Pues... ¡Vamos a bailar! ¡Son como una chica que yo conozco! ¿Sabías qué? México es oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos Es un país que se encuentra en el continente americano Es uno de los países más grandes del mundo Su población es de 112 millones de personas aproximadamente La mayoría tiene como lengua materna el español Al que el Estado reconoce como lengua nacional Junto con 67 lenguas indígenas Tras casi 300 años de dominación española México inició la lucha por su independencia en 1810 ¡Adiós! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de magia del programa de Réquete El día de hoy ¿No tienen mucho calor ustedes en casa? Yo aquí en el estudio tengo mucho calor Y se me antoja algo para refrescarme ¿A ustedes qué se les antoja o qué toman para refrescarse? Una limonada, muy bien Naranjada Una agüita de limón ¡Ah, qué rico! Pero en este momento se me antoja a mí a lo mejor un refresquito Pero como no hay tiendas aquí alrededor Vamos a hacer lo siguiente Quiero que vean lo que va a pasar Tenemos aquí un plumón Y vamos a imaginarnos Que tenemos aquí nosotros Una botella Vamos a suponer que es una botella No sé, de un refresco Y como el plumón es color oscuro Vamos a ponerlo así Imagínense que es un color oscuro el sabor No sé, un refresco de cola, algo así Vamos a hacer lo siguiente Porque cuando truenan los dedos Es más, quiero que me ayuden en su casa Les voy a mandar polvitos mágicos Para que a la cuenta de tres Todos ustedes, por favor, me manden Esos polvitos mágicos Una, dos, tres Ahí está la botella Cuando nosotros mandan los polvitos mágicos Tronamos los dedos y miren Listo Tenemos la botella Y ahora sí A refrescarnos Muy bien amigos Espero les haya gustado Y prepárense para la clase de magia Porque el día de hoy La clase de magia va a ser muy sencilla Necesitamos un cuaderno Y un plumón Para poder hacer algunas anotaciones Corran, vayan por ellos Y aquí los espero Hola amiguitos de Raquete ¿Cómo están? El día de hoy platicaremos del humus No me digas que no saben que es un humus Bueno, humus es el nombre técnico que se le da a una composta El día de hoy aprenderemos cómo elaborar una composta La composta también llamada humus Se forma por la descomposición de productos orgánicos Y esta sirve para abonar la tierra Es un proceso en el que no invierte la mano del hombre El reciclaje es 100% natural Para aprender a hacer una composta Tienes que seguir los siguientes pasos Hacer un hoyo de un metro por un metro De 30 a 50 centímetros de profundidad También puedes utilizar un contenedor de madera Coloca en el fondo una capa de acerrín Para evitar malos olores Y conservar la humedad Coloca productos orgánicos Como pedazos de fruta Verduras, cáscaras de huevo Frijoles, arroz, etc Si tu familia deja algo a la hora de la comida Que ya no se vaya a comer Eso te puede servir para tu composta Después de 6 a 8 semanas Tu composta estará lista Y recuerden amigos Que siempre, siempre Hay que cuidar nuestro medio ambiente Adiós Está una vez un niño jugando con sus caballos de juguete Entonces que le aparece el papá y le dice Niño, niño Va a ver a tu mamá que está allá En el cortando los elotes Y el niño se asusta y dice Si papá, si Voy, que vuela Llega ya Y una vez de repente Ve a su mamá muy lejos y dice Mamá, mamá Y la mamá no lo escucha Y de repente que se le acerca un viejecito Huarco 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 Tómate, Néstor Y el niño agarra los binoculares Y ve a su mamá recercas Y dice Mamá Dice papá que te vayas para el rancho Hola Hola amiguito ¿A qué te dedicas? Ay, yo soy despachadora de gasolina Oye, ¿y qué hace un despachador de gasolina? Ay, pues le ponemos gasolina al carrito de tu papi Aparte de despachar gasolina, ¿qué otra cosa haces? No, son tantas cosas Por ejemplo, le checamos las llantas al carrito de tu papá Para que no sufra ningún accidente Para checarle también el aceite Porque eso es muy peligroso Necesita tener todos sus niveles bien Al cien Oye, qué interesante También le checamos el agua Los limpiaparabizas Por ejemplo, de repente en tiempo de lluvia Se pone muy nublado Y luego el vidrio se pone muy pañoso Y ahí precisamente tenemos todos los productos Para precisamente el carrito de tu papi ¿Qué más puede ser? Le echamos aditivos para que maneje bien Para que no se le descomponga su carro Te pueda llevar a la escuelita Te pueda llevar a tu mami también al súper Me imagino que te ha de gustar Al parque Hay tantas cosas que se pueden manejar Precisamente en el carro Te pueden mover a mil lugares Son tantas cosas Si te imaginaras Y precisamente para eso estamos Para servirle a tu papi Todo lo que es una gasolinería Oye, tengo otra pregunta ¿Por qué en algunas gasolineras Hay mini superes? Ay, por ejemplo En los superes desde los años 90 Ay, siempre se ha dado todo ese servicio Precisamente cuando cargue tu papi Tú le puedes decir que te puede comprar un dulce Un refresco Una pastilla Porque luego normalmente a las mamis Luego les duele la cabecita Precisamente del estrés, del calor Ay, donde quiera hace mucho calor Son tantas cosas Ahí venden bastantes cosas ¿Puedo ver cómo trabajas? Claro Ok, ¿me acompañas? Sí, qué padre ¡Vamos! Gracias Adiós Adiós Que estés bien Gracias Hoy aprendimos que hace un despachador de gasolina Adiós Adiós Amigos, ya están listos para la clase de magia El día de hoy vamos a ocupar Como les dije hace rato Un plumón Un lápiz Un cuaderno Es todo lo que vamos a ocupar Este juego de magia que vamos a hacer Es un experimento mental Vamos a tratar de adivinar Qué es lo que va a pasar Antes de que suceda Por eso yo aquí ya tengo una predicción Aquí acabo de escribir Algo Que en unos minutos En unos segundos Va a suceder O va a aparecer Para este juego de magia Necesito que me ayuden en casa Y que todos piensen un número El que quieran Un número que sea de entre el 100 Y el 999 Piénsenlo Y yo voy a ir haciendo un ejemplo aquí Para que todos en su casa Entiendan qué es lo que vamos a hacer Vamos a imaginarnos Que tenemos aquí El número 693 Este es el número que pensaron Ustedes en su casa Tienen uno diferente Pero vamos a hacer lo mismo Ahora Al número que ustedes pensaron Quiero que por favor Lo inviertan Y lo pongan debajo de este número ¿Qué quiere decir esto? En este ejemplo sería 693 Vamos a poner ahora 396 Y a este número Lo vamos a restar Aquí en este caso sería La resta Se nos daría un total de Que serán Ahí está 297 Sería la resta Tenemos un nuevo número Ahora este nuevo número Vamos a volver a invertirlo Y quedaría de esta forma 7, 9 Y un 2 Y ahora sí Vamos a sumarlo La suma que ustedes les dé En este número Va a ser su número mágico ¿Ya tienen la suma en casa? Perfecto Porque ahora Si yo me concentro Se van a dar cuenta Que aquí en mi predicción Acabo de anotar O anoté Un número que es Es el 1089 Este número es el que a ustedes en casa Les debió de haber dado en esta operación ¿Quieren aprender cómo se hace esto? Es muy fácil La verdad es que con cualquier número que ustedes escojan Siempre y cuando sea menor el número Bueno, siempre y cuando sea entre el 100 y el 99 Van a anotar Vamos a hacer con otro ejemplo Que en tu casa Pensaste el número 392 ¿Ok? Una vez más Vamos a invertir el número Y quedaría 293 Esto cuando nosotros lo sumamos Pues nos va a dar un resultado de 99 Ahora, acuérdense La primera operación es una resta La segunda operación es una suma De la misma forma vamos a invertir El 99 lo vamos a invertir Esto quedaría 9 9 0 Y ahora vamos a sumarlo Cuando nosotros sumamos este número El resultado Nos va a dar Una vez más 1089 Que es el número que nosotros habíamos anotado Aquí en la predicción Entonces Siempre les va a dar ese número Este juego de magia pueden hacerlo en cualquier lugar En restaurantes, en su casa Donde ustedes quieran El resultado siempre va a ser 10 89 Recuerden que lo único que tienen que hacer Es pedir que pincen un número Entre el 100 Y el 999 Practíquenlo Y ahora sí A disfrutar de este juego matemático Nos vemos la próxima semana Y recuerden Que viva la magia ¿Sabías que? En México tenemos diferentes símbolos patrios Ellos se dividen en dos Visuales y auditivos Los visuales son El escudo La bandera Y la letra del himno nacional Y los auditivos Solo es El himno nacional Todos los mexicanos Les debemos respeto A los símbolos patrios Por esta razón Todos los lunes Hacemos honores En nuestras escuelas Adiós ¿Sabías que? El 16 de septiembre de cada año Se conmemora la independencia de México Pero el 15 de septiembre Se da el grito Porque en esa fecha En 1810 El cura don Miguel Hidalgo Tocó las campanas De la iglesia del pueblo de Dolores Llamando a la gente A luchar en contra del dominio español Con esa guerra Buscaban separarse de España Y que México fuera un país libre El cura Hidalgo Empezó la lucha Con muy pocos hombres Pero en muy poco tiempo Hidalgo logró Hacer un gran ejército La guerra duró muchos años Y no fue hasta 1821 Cuando se logró derrotar A los españoles Y México se convirtió En un país independiente Ahora todos los mexicanos Podemos gritar ¡Viva México! Oigan chicos Se me olvidó decirle a mi papá Que pasar por Rodrigo Está en la estación de autobuses Y viene de Monterrey De seguro de estar desesperadísimo Sí, pero no te preocupes Él sabe llegar a la casa Y de seguro debe de estar diciendo ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué pasó chavo? Ya llegué Roba, qué gusto verte Hola ¿Qué onda? Hola 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 ¿Y bueno, qué tal Monterrey? Pues es muy bonito Pero como moriré los Maydos Oye ¿Y por qué tardaste tanto en llegar? Bueno, pues resulta que yo le mandé Un mensaje por Facebook A un fulanito Que tarde se lo olvidó Sí, pero lo bueno que ya llegaste Oye, Rubi ¿Sigues tocando la guitarra? Pues claro Eso no lo dejaría por nada del mundo Además, allí en Monterrey Tocaba en un grupo de pop Oye, qué padre Pero A propósito, chicos ¿De dónde surge el género pop? Oye, Gerta Pues tú que lo que no sabes Lo bajas a internet ¿Desde dónde proviene? Ah, es una mezcla de funk, rock y jazz Además, pop significa música popular Además, quiero que sepan Que el cantante más reconocido del pop Era Michael Jackson Además, Michael vendió millones de discos Oigan, chicos De veras Ahorita que estamos hablando de pop ¿Por qué no tocamos algo de pop? Recuerden que hoy tenemos un gran concierto a la tarde Sí, cierto El concierto Oye, Rubi ¿Por qué no tocas con nosotros? Claro que sí Y además, les voy a comentar Que mi papá ya consiguió trabajo aquí Y ya me puedo quedar Vivir aquí con la vaca Oye, y qué bueno Que aceptases tocar en el concierto con nosotros Y también nos falta un guitarrista ¿No quisieras ser parte del grupo? Hasta la pregunta es necia Claro que sí acepto Pues Roy Bienvenido al Greg ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!